La Secretaría de Salud a través del Hospital General de Tlaxcala arrancó con éxito el 10 de abril la primera jornada de labio y paladar hendido 2019. Este año, cinco cirujanos de Tlaxcala, Tijuana, Guadalajara y la Ciudad de México operarán a cerca de 34 niñas, niños, jóvenes e incluso adultos. El encargado de la clínica de labio y paladar hendido, Blas David Domínguez Reyes, habló de los trabajos que culminarán este 12 de abril. Efectivamente, es nuestro segundo día de cirugías, todo se ha desarrollado normalmente. Como siempre, hay pequeñas cosas, como que se nos enferman de gripa algunos pequeños, pero hasta este momento llevamos 17 cirugías, 16 cirugías, todo bien, afortunadamente. En nuestro país nacen 10 niños diariamente con este padecimiento, lo que se traduce en 300 pacientes al mes y 3.600 cirugías al año. Afortunadamente, Tlaxcala cuenta con una cobertura de hasta el 99% en la población. Son cirugías a pacientes a los que no solo se les hace un procedimiento, sino que les hacemos dos y hasta tres procedimientos. Por ejemplo, acá atrás de nosotros está un paciente que se le hizo un injerto óseo. Entonces, se toma el injerto óseo, que es una cirugía, se coloca el injerto óseo en el maxilar, en la cara, que es otra cirugía. Con paciencia, destreza y experiencia, los cirujanos realizan estas cirugías con ayuda de anestesiólogos, enfermeras y asistentes médicos que buscan cambiar la calidad de vida de estos pacientes. Blas David invitó a la población que sufre de esta anomalía a acercarse a la clínica. Las campañas son absolutamente gratuitas. Todo corre a cargo de la Secretaría de Salud, del gobierno federal. Entonces, sí es muy importante que la gente se acerque, se acerque a nosotros. Y no solamente en campaña, sino también todo el año la clínica de la depredad está funcionando como debe ser. En esta jornada, la número 23, también se vieron beneficiadas personas de entidades como Puebla, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.